Hola amigos, nuevamente con ustedes Mira Documentales. Hoy les propongo adentrarnos en el significado de una palabra muy mencionada y que pocos podemos definir, cosa. Sobre cómo, cuándo, quién o dónde está la cosa sabrá más adelante. Conocerá además a uno de los más famosos patinadores sabaneros y tendrá detalles de la precaria situación en la que viven algunos ancianos cubanos. Con las imágenes, al regreso. ¿Te has preguntado alguna vez qué cosa es la cosa? Si no lo has hecho, de seguro has nombrado a más de un objeto con la palabra cosa. Por sus múltiples significados, cosa es el sustantivo abstracto más utilizado en la lengua española. Veamos qué es la cosa para los cubanos, sus implicaciones, formas, colores y hasta sonidos. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, papi? ¡Gracias! 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 Al principio, todo no fue como ahora y casi no se hablaba de la cosa. ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosa! Un día empezaron a nombrarla, pues se supo que la cosa empezaba a ponerse fea y necesitaba un nuevo maquillaje. ¡Qué color! 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 Lo que más me hace llamaba, cositas! La persona tiene su cosa y lleva cosas, pero ella como tal, no es una cosa. Y hay veces que se equivocan algunas personas y tratan como cosas a las personas, no somos cosas. ¿Qué manera de gustarme tus cositas, mami? ¿Te acuerdas de aquello? Tenía un estribillo que decía así, ¿qué manera de gustarme tus cositas, mami? Claro, no sabemos si las cositas son del cuerpo de mami o las cositas que mami hace o las cositas que mami tiene. A veces yo me miro en el espejo y digo, parezco una cosa. A veces entramos en contradicciones. Cada cual le da un significado a la cosa diferente. Ay, cosita, tú te estás portando bien. Tú eres la cosita más linda que hay en esta casa. Tú te la sabes toda. ¿A mí qué cosa me pasa? ¡Qué chaval! No me me pasa nada. ¿Qué cosa más linda? Ese hecho de llamarle a una muchacha, a una bella mujer, que es una cosita linda, a muchas de las feministas no les gusta. ¿Por qué? Porque estás cosificando, estás haciendo a la mujer objeto del deseo sexual y otros valores humanos, que son quizás más importantes, seguramente más importantes, quedan eliminados. Es decir, para los hombres las mujeres son cositas lindas. Es una muñequita. Y entonces ahí está cosificada. Cosa bella. Ah, bueno, pero yo no me considero ninguna cosita. Si él me considera cosita, bueno, eso sí es su criterio. Pero yo no me considero una cosa. Cosa linda. Mira que tus cosas chulas me interesan. Yo ni los he mirado. A ver qué cosas son. Y qué cosas lo que dan. Dime si te atrapo con mi sueño. Pero bueno, supongo que tiene que ver con eso, con que eres una cosa, que estás rica, pero, ¿sabes? Ellos en las entrevistas sí te dicen si tienes sabor o no. Y qué sabor puedes tener, ¿no? Bueno, yo he tenido que comer cosas ricas y cosas buenas, pero también he tenido que comer cosas malas. Y hubo quien se aprovechó de la cosa, quien se fue al sitio opuesto donde iban las cosas y quien cambió una cosa por otra. Ven, llegate aquí a la rebajita, ven, todo baratico, ven, coge tu cosita aquí barata, ven. Puede tener precio alto, pero puede tener precio bajo y puede ser que no tenga ningún precio. ¿Cómo se hace una cosa? Una cosa se hace, por ejemplo, haciendo pan. Y tú mira que cómo está la cosa, los precios están del carajo, están altos. Porque la cosita debe ser barata, ¿no? Pero la cosa debe ser bien cara. Si la cosa está en una tienda en divisa, puede tener el 280% por encima de su precio. Hay cosas que aunque gusten mucho, no pueden tocarse, ¿qué vamos a hacer? Depende del tamaño de la cosa. La cosa está que... Te lo digo sinceramente. Regalado murió en el 80, la en el 80 murió regalado. Lo que el cubano inventé en el 90, no lo inventaron. Como la cosa en sí continúa sin aclararse, los criterios ahora se tornan más intelectuales. Y la cosa es definida por filósofos, críticos de arte y hasta estudiosos de la Real Academia de la Lengua Española. Veamos, finalmente, qué es la cosa. Si, por ejemplo, ahora estuviéramos oyendo una conversación que ocurre detrás de una pared y estamos oyendo por la ventana que a una mujer le dijeron, hombre, tienes tremenda cosa. O mira qué cosa más grande, ¿a qué te refieres? La cosa está que echa humo. O la cosa se puso de lo más rica. Cuando uno dice, ¿qué cosa más grande? O la cosa se puso de... No, la cosa está caliente. La cosa apuesta a veces. La cosa también en el aspecto como vulgar es el órgano sexual. La cosa para mí es... También, por ejemplo, el acto sexual. ¡Wow! Estaban haciendo la cosa. La cosa significa lo que cada cual descubra en ella, lo que te alegre, lo que te duela, lo que te moleste, lo que te motive, lo que te haga rabiar, odiar, luchar. Crecerte, seguir. Hay momentos en que decimos que no se puede hablar de la cosa, que está prohibido, porque todos pensamos que se está hablando de algo que no se puede nombrar. ¿Viste dónde se puso la cosa? Pero si reflexionamos filosóficamente sobre la cosa, podemos decir que hace más de 200 años, ahí hubo un filósofo, Immanuel Kant, que en su filosofía desarrolló lo que es la cosa en sí. No, no puede pasar, que aquí adentro hay una cosa muy importante. Ven acá, ¿qué quiere decir qué cosa en el diccionario, eh? Es una sorpresa. Según definición del diccionario de la Real Academia de la última edición del año 2001, cosa es todo lo que tiene entidad, ya sea corporal, espiritual, natural o artificial, real o abstracto. La cosa puede tener muchas, o el uso de la palabra cosa puede tener muchas interpretaciones en dependencia del espacio en que se está utilizando, el momento histórico, el momento temporal, y también quienes lo utilizan. Es decir, tiene un valor pragmático, se diría, en términos semióticos. Ciertamente el filósofo pensaba que la realidad es conocida a través de los sentidos y más allá de los sentidos, y que se puede pensar en ella, por tanto, encierra en esa cosa en sí algo que no podemos desentrañar de una manera simple. Se hace material de una vez que lo tengamos en la mano, esa cosa. La cosa cada cual le da su filosofía. En los momentos más difíciles del periodo especial, se utilizaba mucho con una connotación política el término de cosa. La cosa está... Y a veces usted iba a determinados establecimientos o se montaba en un almendró y resultaba bien interesante porque usted veía un cartel y dice, es prohibido hablar de la cosa. Porque dentro de ese espacio tan reducido, tres o cuatro personas, a veces, emergía toda una polémica, toda una discusión en torno a una realidad difícil y cambiante, en la que todos estábamos inmenso, que tenía una fuerte connotación política. Y el chofer que estaba frente a eso, es prohibido hablar de la cosa. Si él puso prohibido hablar de la cosa, él sabrá qué cosa es eso, lo que es prohibido, hablar de esa cosa. Hablar de la cosa era hablar de la situación en que estábamos nosotros viviendo, por tanto, era prohibido hablar de la cosa. Y eso también entra dentro del choteo cubano, es decir, por naturaleza, somos así. Así las cosas, solo los turistas querían ver de cerca la cosa. Pero no era cosa de llegar y ya, pues la cosa no era fácil de entender. Mira qué cosa. ¿Alguna canción que mencione las cosas? Las cosas que son feas y darles un poco de amor. Y verás que la tristeza va cambiando de color. Hay otro que decía, ¿qué cosas tiene la vida? La cosa está, eso, ¿no? La cosa está, qué horripila y mete miedo de verdad. Una canción de Jorge García, que empieza diciendo que hay cosas que te cambian la vida para siempre. Y después empieza a enumerar. Una muerte, una guerra, un vicio y una prisión. Un pellizco en el alma, un dudoso te quiero. Con tenerte que ir sin saber del regreso. El silencio y la miedo, el abuso y el miedo. Hoy día, algunos prefieren dejar las cosas como están. En tanto, otros esperan que las cosas caigan por su propio peso. Y como todo esto no deja de ser una cosa interesante, hay que seguir preguntando cómo anda la cosa. Pues aunque esté tan mal y ande tan poco, hace falta poner la cosa en su sitio y seguir dándole y dándole a la cosa hasta que se descosa. Pienso que cualquier acción que hagas para alcanzar las cosas que quieres es lo más indicado, menos sentarte a esperar. La cosa que menos me gusta, que es tan desagradable, es la muerte. Los absurdos. Que se deriven de cualquier cosa. Cositas tiene mi Cuba, cositas que nadie tiene. Una cosa que más me guste es... la pizza. Una cosa grande que uno tiene es la vida. La vida y la familia. La palabra cosa la utilizamos indistintamente del nivel cultural de las personas, como del género. Dete la cosa. Voy abajo de la barriga. La cosa que más me gusta para fajarme con las feministas son las mujeres. Me pusiste a pensar porque hay tantas cosas. La sinceridad. El helado de chocolate. La cosa que a mí me gusta a mí es... disfrutar de la vida, eso sí. Y no sé si es una cosa, ¿te das cuenta? No está restringido su uso a una capa social o a un nivel cultural. Una cosa. Te puedo darle el buchete. Yo creo que no tengo más nada. Pero voy a hacer. Este voy a hacer. No sé. Un besito. Uno de los patinadores y surfistas más creativos y desenfadados que viven hoy en Cuba se nombra Johanny Pérez o Momerto, como le llaman sus amigos. Este joven reflexiona sobre cómo aprovecha al máximo lo poco que tiene en la isla para hacer del skate la razón de su vida. Les invito a conocerlo. Y ya no se puede decir que es un hobby, ¿no me entiendes? Porque ya es parte de mi vida. Eso tú no lo escoges. Solo aparece en tu vida y tú dices, lo tomo o lo dejo. Cuando dejo de patinar es como que te falta el aire. Es algo súper loco. Es una sensación que es muy difícil de explicar. Yo describiría a Cuba en una isla muy loca. Yo creo que lo que más me gusta de Cuba es la amistad que he hecho con mis amigos. Son mis hermanos y son todos. No son cubanos nada más. Son extranjeros. No se nota la diferencia que yo no tengo dinero y él tiene dinero. Porque siempre tratamos de buscar la forma de divertirnos mucho con menos. No solo la adrenalina que tú sientes cuando estás patinando en tu frente. Es una sensación que es única. Es un deporte que es muy tradicionero. Porque un día patinas con un profesional y otro día eres un simple muchacho que estás aprendiendo con el mundo. En Cuba sí nos gustaría que todos los deportes se vieran como deporte. ¡Aquí se ve! Empecé a montar skate a los 13, 14 años. Un poco tarde. Porque empecé primero en el surf. Lo que pasa en Cuba es que nada más hay bolas en invierno. En temporada de ciclón. Traté de buscar un deporte que se pareciera y encontré el skate. Un extranjero cuando viene a Cuba lo que más le sorprendería es las personas. Cuando son divertidas siempre están tratando de que otra persona se sienta bien. Aunque no haya posibilidades ni nada, siempre está con el nivel de que vamos a salir adelante, vamos a divertirnos. Si no tenemos, inventamos algo. Hay momentos así especiales de que todos nos reunimos y todos tenemos mismo un propósito de salir, sufrir todos juntos, de pasar un día especial. Tienen problemas pero en ese momento se olvidaron del mundo y están tratando de dar lo mejor de sí. Y están compartiendo todo el mundo juntos. Y la cosa es que pasa con nosotros, que nos miran y piensan que somos unos locos a la vida, que estamos nada más para drogas, ron, no sé qué más. Y piensan que es eso nada más. Es loco porque somos personas normales que experimentamos nuevas cosas que no es lo normal. Es como que crean, ya sabes que tú tienes que caminar con los dos pies uno delante del otro. No, yo quiero caminar de lado. Lo que yo siento con mis amigos, vamos a pasar la vida. Porque tú me estás dando una sonrisa y yo la estoy tomando, no me entiendes. Y esa sonrisa es mía, es tuya, es el duro. Me llamo los sanitarios de mi vida. Vivo en La Habana, en la playa. Vivía en el estén y el sur. No puedo dejarlo. Los problemas de carencias que viven hoy los ancianos en Cuba. Las bajas pensiones, la alimentación, la soledad y hasta la eliminación de la libreta de racionamiento son aspectos criticados por las personas de la tercera edad que viven en la isla. Una isla con alto envejecimiento poblacional y que nos muestra esta cara. Precios altos, escasez. Es difícil. Hay que acondicionarse a estas nuevas condiciones. Yo vivo porque Dios quiere que yo viva. El problema es la salud, el problema es la comida. Y son muchos problemas que tienen arriba de ti. Los alcaldes a dos parecidos no alcanzan. Eso es un colo, a ver. Bueno, eso, yo espero que alguna vez tengan que ver eso. En Cuba se está produciendo un proceso de envejecimiento democrático. En Cuba se está produciendo un proceso de envejecimiento democrático. O sea, que los adultos mayores se da un porcentaje mayor en la población total. Por lo tanto, ese descenso en la fecundidad, en el número de nacimientos, es lo que en realidad es el elemento clave que provoca el envejecimiento. Eso a su vez, ¿a qué nos lleva? A que el envejecimiento demográfico no es un asunto que ataña solo a los ancianos, a las personas mayores, sino es un asunto que incumbe a toda la sociedad. En la medida que la población envejece, tienes personas pensionadas. Una medida reciente, por ejemplo, fue prolongar la edad de retiro, porque en la medida que se mejoran los indicadores de salud, por ejemplo, la esperanza de vida crece. Y entonces, las personas en Cuba, por ejemplo, es de 77, 78 años. ¿Qué pasa? Que entonces las personas viven muchos años en el tramo de la pensión. Me jubilé con 28 años de trabajo, 55 de edad, porque yo tenía a mi mamá también muy viejita, de 98 años. Y me tuve obligatoriamente que jubilar, porque no tenía quien me la cuidara, ni quien me la atendiera. Y yo me jubilé. Me jubilé con 200 pesos. Lo que me dieron fue, de pensión, promedio de 70 pesos. Empecé a reclamar lo de antes, porque había trabajado en la poquería y eso. Y entonces se me subió a 100, no me acuerdo, 140, 150 pesos. Ahora son 200 pesos. Inicialmente empecé con 79 pesos de jubilación. Y actualmente tengo 200. Ni pagar ferida. No te alcanza para nada. Ah, bueno, yo no te lo puedo decir, pero aquí tengo una chequera que ustedes la pueden ver. Yo creo que lo que yo le debo no voy a vivir para pagárselo. No voy a vivir. Lo que yo gano no me alcanza para tomar medicina. Con eso, yo gasto más en medicina que en comida. Para la alimentación, 90 pesos, no es gran cosa, pero para mí no es suficiente. No, realmente no se puede hablar de eso, porque económicamente los salarios sabemos que están muy bajos. Y los de los jubilados, muy por debajo todavía. Yo desvengué más al Estado que el Estado a mí en este momento. Son 43 años ahí solo, en un solo taller, trabajando. Toda mi vida y tengo 83. Yo estuve pagando el retiro de profesor siempre. Antes lo pagué de técnico agrónomo. Y sin embargo, me jubilaron con 79 pesos por las leyes vigentes en ese momento. Es decir, que mi salario no se correspondía con lo que yo realmente había contribuido a la caja de retiro. No, pues yo pensé que estaba un poquito mejor conmigo. Digo, de acuerdo a la lucha mía y todas esas cosas, yo podría haber estado mejor. Que esto va a ser con 200 pesos. Y yo sí he trabajado, porque estoy trabajando desde el año 54. Y no paré de trabajar nunca. Sí, estamos muy conscientes y más conscientes de eso y en eso pensado más que en ninguna otra cosa. De nuestros efectos, de nuestros errores, de nuestras desigualdades, de nuestras injusticias. Y no me atrevaría a mencionar el tema aquí, si no tuviera la más absoluta convicción y la más absoluta seguridad, que salvo catástrofes mundiales, colosales guerras, estamos acercándonos aceleradamente a reducirlas y a vencerlas para que se cumpla algo. Escúchese bien. En este pueblo de hoy y sobre todo de un mañana muy próximo, cada ciudadano viva fundamentalmente de su trabajo y viva fundamentalmente de sus pensiones. Vamos a ver si yo vivo para ver el cambio de esto. Para ver si veo cuando me aumenten la chequera y me bajen los precios. La edad que yo tengo hoy en día, no te digo que otro que tenga 60 años, son de la tercera edad, pero tengo 73. Cumplí el día 3 de diciembre. El programa de atención integral adulto mayor surge ya hace unos cuantos años, en el año 86. Nos dimos la tarea de crear la especialidad aquí en Cuba, porque aquí no había la especialidad de geriatría en sí. Y entonces estos grupos de compañeros nos mandaron a hacer por lo menos unos estudios, un grupo a la Cruz Roja de España, otro a la Unión Soviética, y entonces nos mandaron para que fuéramos a ver cómo estaban las organizaciones esas más o menos especializadas y con qué se podía hacer en Cuba. Y entonces después de esto se hizo la especialidad en Cuba en el año 1985. Desde ese momento ya se avizoraba que podría haber un envejecimiento de la población. Ese programa, que tiene tres componentes, un programa de atención comunitaria, un programa de atención hospitalaria y un programa de atención institucional se ha mantenido durante todos estos años. Una casa de abuelos, justamente es una de las instituciones de rehabilitación al adulto mayor, donde el programa ahí es un eslabón. La mayoría de los ancianos que entran a este tipo de institución entran por soledad diurna, están por depresión, muchos llegan con anemia y por pérdida de roce social. Todo el mundo aquí nos llevamos como una comunidad, todo el mundo nos penetramos, todo el mundo nos tratamos con cariño, cuando falta uno le echamos menos y cuando viene todo el mundo lo recibe. Me sentía sola y yo dije, pero ¿por qué? Ya no estoy enseñando. Voy a buscar un refugio y lo he encontrado en la casa de los abuelos, la que dirige Ivonne. Esta Ivonne, fabulosa, que nos quiere tanto a todos los abuelos. Las redes sociales de apoyo a los adultos mayores deberían ser un poquitico más extendidas hacia ellos. ¿Por qué? Porque instituciones como esta, que ahí está sola en el Vedado, deberían haber muchas más. Mira, los planes son magníficos. Bueno, 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 te lo digo porque conozco los planes. Aunque estoy aquí afuera, sí conozco los planes que hay para la salud pública y todas esas cosas. Pero no es eso solo, es que no es salud pública sola, es que es toda una serie de organismos que tienen que contribuir también en esto. Muchas veces el principal problema de un anciano no es ni siquiera un problema médico, es un problema social. Es que se siente solo, es que tiene dificultades en su vivienda, es que tiene dificultades con la alimentación porque no puede elaborarse los alimentos. Entonces, necesitamos la participación y el apoyo de otras instancias del gobierno. Estás perdida la familia mía, de mi madre, de los hermanos míos, de los hermanos. Eran nueve, quedamos cuatro. Mire, a mí lo que más daño me hace es una familia que tengo en mi casa. Yo con la casa que tengo, porque ya está mejor. Pero bueno, eso es lo que me siento atropellado por eso. Bueno, la mano, que se la quieran coger para allá. Y tengo que tener cuidado, que te ponen una muada en la nariz, y a los hombres nosotros la abogados. Y después nadie averigua cómo se murió. Prácticamente en cuatro años me quedé sin familia. Mi mamá, mi papá, todos, todos, todos fallecieron. Mis hijos, uno se fue hacia el norte y el otro vive en Miramar. Si tienes una familia que te atiende, que te da cariño, porque lo que hace no solamente el dinero hace falta, hace falta que tu familia se ocupe de ti, te vaya a ver, te dé afecto. Eso es muy importante, porque la vejez sola es muy triste. La dieta es muy difícil, eso es lo que te dicen los médicos. Lo primero que tienes que llevar es una dieta. El doctor me dice, mire, María Los Ángeles, usted está un poquito gorda. Tiene que bajar unas libritas, bases de vegetales, frutas y vegetales. Yo me río porque creo que me está haciendo un chiste. ¿Por qué usted se ríe, María Los Ángeles? Doctor, usted me está haciendo un chiste. ¿Usted cree que yo puedo comprar frutas y vegetales? Yo no puedo comprar, un día podré comprar, a mí me encanta el mamey y vale diez pesos, y la selga vale cuatro, cincuenta, y la lechuga cinco pesos la libra. Saque la cuenta, ¿cómo me va a quedar? ¿Y con qué pago la luz? ¿Y el teléfono? ¿Y el gas y el agua? Yo me pongo una pizza luego, ahí con espagueti, para reforzar, porque bueno, la corta no... Vaya, la carne, el pollo, eso, el huevo, a mí la gente no tiene huevo. Si quita la libreta y doscientos pesos, ellos sabrán porque ellos son los que sacan la cuenta esa de la economía, porque doscientos pesos si tienen que comprar el azúcar en la shopping, si tienen que comprar eso, más los zapatos, más la ropa, ¿a qué precio está la ropa? Se quedarán en nada, bueno, seguirán muriendo poco a poco hasta que no haya viejo ya. Una seguridad con una serie de productos, una serie de productos que son básicos en la canasta, y entonces sí me asegura eso, nada más, pero yo creo que es una cosa que es importante. Bueno, será para libreta o no, habrá que más placer para hacer las cosas, o le darán, o le darán una, aunque quiten la libertad, si te mandan para la casa las cosas, sin libertad, no puedo, porque si no, ¿cómo va a comer aquí? Y luego, ¿quién se va a dar? El Bienestar Social tiene un comedor, un comedor que da por la mañana con un precio de peso y pico a dos pesos, y ya le da uno almuerzo y comida por la mañana. La comida que dan aquí los comunitarios, esa comida a veces no se puede comer, bueno, porque no hay higiene, no tienen platos, la mayoría de las veces, no hay cuchara, y cuando lo hay, no hay higiene ninguna. La libreta, yo no quisiera que la quitar, pero bueno, si van a hacerlo, será por el bien de nosotros, yo no creo que no hagan nada para fastidiarnos, creo que siempre sea para ayudarnos. En Cuba, uno de los países más envejecidos del continente, el problema de la vivienda, la salud y la asistencia social afecta a buena parte de los ancianos. Algunos centros de abuelos acogen a los adultos mayores como en sus casas, en cambio otros son apenas habitables. Mire usted mismo las diferencias. Yo vivo con mi hija allá en el pedazo, pero estoy aquí en casa de mi tía, allá son dos y es un cuarto. Mi cuarto prácticamente va a estar, yo me tengo limpo, pero el problema es el baño, el agua corre por un lado donde debe correr, al contrario, y el problema del balcón, que cuando hubo un ciclón hace siete años, ocho años, me cayó un poste arriba, me rompió la puerta y cada vez que tú vas a aralar, si quieres aralarlo son quince dólares o veinte dólares, que no tengo utilidad para eso hoy en día. Si una persona, como es el caso de este creciente grupo, vive de una pensión que es muy reducida en los momentos actuales, el valor adquisitivo de la pensión, si el salario está reducido, más está reducida la pensión. Es mucho más complicado para estas personas mantener sus viviendas. Tenemos casos entonces de personas de la tercera edad que viven en viviendas que no pueden mantener. El problema no es, yo lo he dicho otras veces, no es un lugar donde vivir, es un lugar para vivir. Podríamos construir apartoteles, podríamos construir viviendas protegidas, que ya hay algunos ejemplos, afortunadamente en La Habana Vieja hay viviendas protegidas, o hay hogares de ancianos con otros conceptos. Ha sido un cambio de, como que decir, no sé, de ser de la tercera edad, volver a la primera, porque no ha rejuvenecido. Nosotros vivíamos en un edificio, la Habana Vieja tiene muchos años, entonces hay muchos edificios en unas condiciones muy malas. Entonces, dentro de esas condiciones vivíamos en un edificio deprimente. No se trata de, por ejemplo, de decir que vamos a tener tantas capacidades, o más cuantas capacidades en hogares de ancianos para darle respuesta al grupo creciente de personas. Es, ¿cómo le vamos a dar respuesta a eso? Actualmente estamos por detrás de las demandas de los ancianos en términos de satisfacer sus necesidades. Nosotros hemos heredado hogares de ancianos, hemos heredado lugares, incluso hay lugares adaptados para resolver la necesidad, pero no para darle solución al problema. En la medida en que nosotros sepamos darle respuesta, vamos a ir protegiendo más a esas personas, cosa que actualmente, aunque institucionalmente está establecido así, aunque el discurso político de la sociedad es que el anciano se merece una vida digna y protegida, en la realidad eso no ocurre, porque hay problemas materiales que lo impiden. Pero también hay problemas conceptuales. Son personas, y estamos tratando de personas, y las personas no se pueden almacenar como se guardan muebles. Desde el punto de vista del plan, está esa persona hasta protegida. Pongámonos en el lugar de ellos. ¿Me gustaría a mí ir a uno de esos hogares de ancianos actuales? No. Eso a mí no me daría lo que yo quiero. Yo quiero que los últimos años de mi vida, si tiene que ser en un lugar así, sea en un lugar que me dé no solamente las oportunidades de tener asistencia médica, de tener alimentación adecuada, de tener un lugar donde reposar, pero también tener un lugar de privacidad, y también las oportunidades de movilidad, y también las oportunidades de interactuar con las demás generaciones. Eso es importante que la sociedad lo vea así. Habría que preguntarle a ese que está allí, que nos dé su opinión de cómo él se siente allí. si tiene lo que esperaba, si eso es lo que él quería. Los hogares de ancianos no entran en la batalla de ideas. Quiere decir, los viejos ya no tienen ideas, ya no entran. Batalla de ideas, atención secundaria y atención primaria. Entonces, no tenemos nadie. Los poquitos que me dan es una gotica para hacer algo, pero es por la insistencia del sentido ese que uno va tomando, el sentido de pertenencia, de que son mis viejos, de que tengo que luchar por ellos, de que no quieres que te pasen frío. ¿Qué es esto que está aquí? Miren lo mismo. A pulmón. Llorando. A veces que arrastrándose. Porque los que están más arriba no se dan cuenta de eso, porque hay que venir aquí, hay que estar aquí, en este lugar. Hay que levantarse por la mañana y venir aquí a este lugar, a batirse con un millón de problemas. Porque aquí adentro no se imagina nadie que es flor, esto que está aquí. Ya tiene en la mano una papa caliente. Y desgraciadamente lo tiene que comer ella. ¿Cómo tú crees que en un municipio donde hay un partido, un gobierno, donde hay un... ¿Cómo se llama esto? Una dirección del Ministerio de la Constitución de diferentes organismos, no pueden venir ni arreglar el hogar. ¿Por qué dejamos que se cayeran los hogares? ¿Por qué? Porque ya son ancianitos. Porque ya no valemos dos kilos. No. Pero es que esos ancianitos fueron los que hicieron la revolución. Por eso es la columna de Che, que es 8. Columna 8, sí, Rodondo, se llama. El Che era un hombre especialísimo. Y Camilo igual. Venimos juntos a la caravana. Yo soy combatiente de la ejército real. Y yo soy combatiente internacionalista también. Yo estuve en Angola dos años. Fui cuando la alfabetización para el escambragui. Ellos tuvimos el año completo. Yo era enfermera sanitaria que cogí un título en 3 horas cuando giró. Hemos sacrificado nuestras capacidades porque también estudiamos. Estudimos niveles. Y a su vez desarrollamos una generación que son ustedes hoy lo que tienen que hacer por nosotros. Cómo se atiende todo el aspecto de la persona para que la persona viva ese tramo con una calidad lo más parecida posible a la calidad de vida que tuvo. Pero la señora y yo estamos firmes. Este es nuestro hogar. Hogar, dulce hogar. Tenemos una madre superiora muy especial. ¡Mira! ¡Ay, precioso! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, chino! ¡Mira, mira, mira! Hay que crear, ¿no? Servicios que permitan dar cuidados a largo plazo y que además apoyen a las familias. Porque hoy es un problema en una casa donde hay uno o dos ancianos que necesitan cuidado permanente, que viven con hijos o nueros o yernos que trabajan. Y entonces está la disyuntiva, bueno, trabajamos, los atendemos durante el día. O sea, hoy se está siendo necesario crear un grupo de estas instituciones. Puede ser el Estado, puede ser una iglesia, puede ser un grupo comunitario, pero un apoyo social, sea el que sea. Cuando un servidor vino aquí, que hoy hace 17 años, a Cuba, 16 llevo en esta parroquia, pues pensamos en hacer una misión popular. Y lo que hicimos fue visitar con un equipo de personas. El primer grupo venía de España, un grupo de jóvenes misioneros, son los que animaron también a otros aquí. Hicimos la primera cosita, ¿verdad?, de visitar las casas, casa por casa. Entonces nosotros, en esta un poquito campaña misionera, hicimos también una breve estadística discreta, pero donde había ancianos, donde había más necesitados. Y descubrimos que este barrio tiene muchos ancianos. Entonces dijimos, ¿qué asistencia tienen ellos? Y nos propusimos hacer una caritas, a ver si podríamos hacer una caritas donde llegase a estos ancianos. Primero pusimos como norma atenderlos desde que vienen hasta que mueren. Nosotros vamos hasta el cementerio con ellos, hasta que mueren. Segundo, si caen enfermos, les mandamos la cantina. Ahora mismo tenemos 42 cantinas. De los 192 que están inscritos, 42 son cantinas. Tercero, nosotros les lavamos la ropa, pusimos peluquería, tenemos costulero, tenemos odontólogo, dentista y también oculista. Algunas casas de ellos están muy, muy en mal estado, muy, muy en mal estado. Y si viven solos, no tenían medios. Algunos, pues fue lastimero, aquellos primeros que vimos y vinieron, no tenían ni siquiera un servicio. Y bueno, estaba la cosa muy, muy, muy en extremis. Entonces pensamos en hacer el proyecto, alguna le caía agua encima de la cama. Entonces pusimos un proyecto techos. A los ancianos que están solos, se les arregla sus casas, se les pinta, se dan todas las posibilidades. En un momento determinado, hasta recursos monetarios serán dados a algunos ancianos que han estado solos. Esa es una labor que debieron emprender muchas más personas, incluyendo, vamos a decir, como tal, el gobierno. El objetivo es que el anciano se encuentre bien. Por eso, que se trate bien a los ancianos, que se trate con dignidad. Yo no permito que traigan cubiertos de casa, vasos de casa, no, no, no. Que las cosas sean dignas. Y el principio nuestro vicenciano, que lo tienen allí en el esto, que los pobres tengan por vuestro amor lo que los ricos tienen por dinero. Por lo tanto, hay que tratarlos como a ricos, no como a pobres. No podemos hacer una fábrica de pobres, de miseria. Hay que hacer un reino donde se viva con cariño y con los medios dignos de la sociedad. Si se fuera a ver el envejecimiento como un proceso meteorológico, estaríamos ahora, o sea, el envejecimiento estaría ahora en fase de tormenta tropical, si acaso. Pero a partir del año 2020, 2025, va a ser huracán. Y que después, un poco después, sobre el año 2030, 30, 35, va a ser un huracán de gran intensidad. Esa es la visión que yo tengo. O sea, que me parece que todavía no la sociedad cubana, incluso tal vez hasta los tomadores de decisiones, no tienen plena conciencia de todos los cambios que va a provocar el desarrollo y el perspectivo del envejecimiento en Cuba. Es importante que se vea desde otro ángulo el problema y no pensar, llevar el presente al futuro. Hay que ir al futuro y venir para acá. Y verlo de esa otra manera, de que vamos a considerar la persona de la tercera edad como un componente más de la sociedad, como un componente importante, porque en nuestro caso, de no cambiar la tendencia de la población, del crecimiento de la población, Cuba será uno de los países más envejecidos, no solo de América, del mundo. Va a ser un país muy envejecido y tiene que pensarse en esos términos, en los términos de país envejecido. Yo veo perfecto y muy bien que se analicen, digamos, en las mesas redondas, en otros foros, las situaciones que existen en otros países. Es muy importante que los cubanos tengamos ideas de lo que ocurre, pero también es muy importante que se discutan y se analicen los problemas de Cuba, que son los que más podemos nosotros resolver, porque los otros problemas tenemos con conocimiento, pero no podemos sobre ello prácticamente actuar. Pero los problemas de Cuba son los que sí podemos discutir y podemos buscarle soluciones. Yo creo que el debate de ideas, la lucha de ideas y todo eso, tiene que ver también con los problemas de aquí. Porque eso es importante, que todos seamos parte del compromiso social de hacer una ciudad nueva, un escenario nuevo, donde se expresen y queden reflejadas las nuevas relaciones sociales. Hay una propuesta, la revolución es cambiarlo y cambiar todo lo que debe ser cambiado. Nos queda todavía cambiar mucho dentro de esta ciudad para que llegue a ser lo que debe ser. El pueblo, la población general tiene que ser más que eso, tiene que ser más proactiva, tiene más que crear. O sea, no es solo cumplir orientaciones que se reciban, sino formar, o sea, participar más en la creación de las políticas que las afectan a ellas mismas. No pueden ser como pasivas, esperando que algo ocurra, que la gente le diga lo que tienen que hacer. Entonces, en las diferentes etapas, los diferentes grupos etarios, en este caso los jóvenes, los ancianos, tienen que tener más participación en la creación de las políticas que los afectan. No pueden ser objetos solo de políticas, sino sujetos de esas políticas. Hay una frase de Martí que a mí me gusta mucho, que dice, libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a vivir sin hipocresía. Yo creo que cuando ese principio se cumpla cabalmente por todas las generaciones, por todas las edades, se pueda cumplir ese principio de que cada uno pueda ser honrado con su trabajo, no tenga que acudir a formas ilegales o de corrupción, sino que con su trabajo honrado pueda tener una vida decorosa, no subsistir, sino una vida decorosa que es un poco más que subsistir. Y cuando pueda pensar y hablar sin hipocresía ninguna, o sea que abiertamente todo lo que piensa y todo lo que crea, yo creo que entonces estaremos construyendo una sociedad para todas las edades. Gracias. 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 ¿Cómo, cuándo, quién o dónde está la cosa sabrá más adelante. Conocerá además a uno de los más famosos patinadores sabaneros y tendrá detalles de la precaria situación en la que viven algunos ancianos cubanos. Con las imágenes, al regreso. ¿Te has preguntado alguna vez qué cosa es la cosa? Si no lo has hecho, de seguro has nombrado a más de un objeto con la palabra cosa. Por sus múltiples significados, cosa es el sustantivo abstracto más utilizado en la lengua española. Veamos qué es la cosa para los cubanos, sus implicaciones, formas, colores y hasta sonidos. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Al principio, todo no fue como ahora y casi no se hablaba de la cosa. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. Un día empezaron a nombrarla, pues se supo que la cosa empezaba a ponerse fea y necesitaba un nuevo maquillaje. ¿Qué colores? ¿Qué colores? Después la preocupación creció porque se empezó a sentir por todas partes que la cosa iba de mal en peor. ¿Roja? Malo. Malo. ¿A lo mejor es verde? Blanca. ¿Color carne? Aunque la cosa puede estar grisa, un cuerpo es negro. Bla, 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 bla. Esos se llaman cosas. Puede tener todos los colores de un arco iris. No me lo imagino con color. Cosas son, creo yo, hasta luego no voy a la escuela porque tengo que estar al país. Por decirme qué cosa, no sé qué cosas terminaron a mí, qué cosas. La cosa está grave, decían los médicos. La cosa está tensa, decían los físicos. Así es la cosa, decían los filósofos. Esas son cosas que pasan, decían los políticos. La cosa está que arde, decían los bomberos de más abajo. ¿Qué? Ni rayos molidos. Mira, Yulia, es que yo tiene más voz de decirte una cosita. Si yo te vuelvo a ver con mi lado, esto se acabó. Ya te dije que yo con mi lado y no tengo más nada que hablar. Recoge todos tus cosas y te das para la puñeta para allá. Qué cosa tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira. La cosa está en candela. La cosa está dura. La cosa puede estar buena, puede estar mala. Al chile en mi directo, yo sabía qué cosa, las cosas son muchas cosas. La cosa debe ser abstracta. Imagínate, puede ser lo mismo un peso que un aparato de MP3, ¿no? Lo que la mujer mía se llama cosita. La persona tiene su cosa y lleva cosas, pero ella como tal no es una cosa. Y hay veces que se equivocan algunas personas y tratan como cosas a las personas. que no somos cosas. Tú te estás portando bien. Tú eres la cosita más linda que hay en esta casa. Tú te las sabes todas. ¿Eh? ¿A mí qué cosa me pasa? ¿A mí qué cosa me pasa? ¡Qué chile! ¿Me me pasa nada? ¿Qué cosa más linda? ¿Qué cosa más linda? Ese hecho de llamarle a una muchacha, a una bella mujer, que es una cosita linda. A muchas de las feministas no les gusta, ¿por qué? Porque estás cosificando, estás haciendo a la mujer objeto del deseo sexual y otros valores humanos, que son quizás más importantes, seguramente más importantes, quedan eliminados. Es decir, para los hombres las mujeres son cositas lindas. Es una muñequita. Y entonces ahí estás cosificada. Cosa bella. Ah, bueno, pero yo no me considero ninguna cosita. Si él me considera cosita, bueno, eso sí es su criterio. Pero yo no me considero una cosa. Cosa linda. Mira que tus cosas chulas me interesan. Esa. Yo ni los he mirado. A ver qué cosas son. Y qué cosas lo que dan. Dime si te atrapo con mi sueño. Pero bueno, supongo que tiene que ver con eso, con que eres una cosa. Que estás rica, pero... ¿sabes Dios? Ellos en las entrevistas sí te dicen si tiene sabor o no. Y qué sabor puede tener, ¿no? Bueno, yo he tenido que comer cosas ricas y cosas buenas, pero también he tenido que comer cosas malas. Y hubo quien se aprovechó de la cosa. Quien se fue al sitio opuesto donde iban las cosas y quien cambió una cosa por otra. Ven, llegate aquí a la rebajita. Ven, todo baratico. Ven, coge tu cosita aquí barata. Ven. Puede tener precio alto, pero puede tener precio bajo y puede ser que no tenga ningún precio. ¿Cómo se hace una cosa? Una cosa se hace, por ejemplo, haciendo pan. Mira cómo está la cosa. Los precios están del carajo, están altos. Porque la cosita debe ser barata, ¿no? Pero la cosa debe ser bien cara. Si la cosa está en una tienda en divisa, puede tener el 280% por encima de su precio. Hay cosas que aunque gusten mucho, no pueden tocarse. ¿Qué vamos a hacer? Depende del tamaño de la cosa. La cosa está que... Te lo digo sinceramente. Regalado murió en el 80, en el 80 la murió regalado, porque el cubano inventé el 90, no lo he inventado. Como la cosa en sí continúa sin aclararse, los criterios ahora se tornan más intelectuales. Y la cosa es definida por filósofos, críticos de arte y hasta estudiosos de la Real Academia de la Lenguaje.